Bueno muchachos, hoy bienvenidos a Summer Slam Tengo un pequeño problema Y no pueden ver mi hermosa, mi hermoso rostro, no sé por qué Pero ya lo vamos a solucionar, papá Ahí está Ahí está, que es peluqueta ni hueá, madre mía Me voy a botilar ahora, me voy a pasar la 1, la 0, no sé, pero es que Mira esto, pardo, o sea Ya, es un DNR, man, mira esto Parezco Vortex, ¿cierto? Vortex El de Crash Bandico Parece, men Ustedes cómo me los tratan la vida, cómo están, cómo va todo Hoy, el día de hoy, voy a mandar saluditos a los que comentaron en el último video de WWE Que fueron los siguientes Ey, estamos en Summer Slam, ya les había contado, ya les había dicho ¡Olé, bebé! ¡Qué rico! Está muy lejos, mamita, está muy lejos, calmada ¡Ah! ¡Ah! ¡Calmadita! Bueno, un saludo para el Santi, parcero Gracias por las manitos de arriba, como siempre, te agradezco un montón Usted el mejor parcero Crack de Cracks, bestia de veces, animal y animal del Santi Siempre apoyando Un abrazo también para Sandra Paola Mejía Galicia 527 ¡Ay, María, casi te quedas sin nombre, Sandra! ¿Cómo estás, Sandra? ¿Bien o no? Espero que te ande de maravilla, espero que te ande súper bien Gracias también por apoyar mis videítos, por acompañar siempre en todo lo que hacemos ¡Oh, se te agradece un montorazo! Muchas, muchas gracias, Sandra Mira, esa cachetada, te la dedico, Sandra ¡Listo! ¡Pum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tómala! Que me está andando bien duro ¡Ah, ya, ya lo erré, lo erré! A ver, acá me puedo... Ahí está, mejoramos, mejoramos Si, si ella falla ¡Ay, no! Pues sí que fallé Es que ahí se pone bien difícil, me Ahí está ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, ay! ¡Fallé! ¡No puede ser! Y Sebastián Barco Que fue el primero que comentó en ese video de WWE En el último de WWE Se te agradece mi hermanazo Un abrazo, papá Gracias también siempre por estar apoyando ahí la serie Por estar pendiente de mi canal Les agradezco en el alma, muchachos Muchas gracias a ustedes tres por esos comentarios Y bueno, en SummerSlam se supone Que mi voz todavía está fallando Se supone... ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Se supone que... ¿Cómo les digo? Que debemos hacerle entender a esta mujer Que lo que nosotros tenemos Que lo que nosotros hemos conseguido Ha sido con esfuerzo Con ganas Con ánimo Y con emoción ¡Ay! Se la va a dar de digna Y de bravita Venga pues para acá mamita A ver qué pasa ¡Ole! Bien Toma ¡Ole! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Calmada, calmada, calmada! ¡Bien! Está bien Está bien Nos podemos escapar ¡Nice, nice, nice, nice! Queremos rápida, queremos rápida ¡Ole! Abrazo de oso ¡Qué oso! Señorita Morgan Oh, ok Ok, ok No, no, no Retiro lo de hecho Ya reyoso, ya reyoso ¡Venga, bebé! Oiga, corazón de melón ¿Se quiere cariño? ¿Tú quieres cariño, bebé? ¿Tú quieres cariño? ¡Ole! ¡Oh, oh, oh, oh! Que siga ¡Tómalo! ¿Y qué quiere más, cierto? Ella quiere más Por supuesto O sea ¿Quién dice que no quiere más? Difícil que no quisiera el mal ¡Tómala! Y ya, hasta mañana Pues, de una papi Que no tengo Las cuerdas Está Morgan Vea la, bebé Ah, que me... No, no, no Ese movimiento Ese... Ese... Por el tipo de movimiento Es que dicen que la lucha libre Es falsa, bebé No puede ser ¡Ah! ¡Calma, bebé! Párate, bona Párate, bona Párate, bebé Ahí está ¡Uy! ¡Ay, qué miedo! Pues, como le digo ¡Ay, se va a salir, bebé! ¡Se va a salir! ¡Eso! ¡Dale duro, bebé! ¡Se me va a escapar! ¡No puede ser! ¡Qué cabezazo, Dios! ¡Ole! Ya, ya A ver ¿No levantamos? ¿Puede? ¿Podemos? No podemos ¡Ejeje! ¡Otra vez! ¡No! Calma, mi gente Calma No pasa nada ¡Ole! ¡Eh! ¿Pero qué? Bueno ¡Ah, qué rico! Yo creo que me caminé así, hombre Haciendo Tranquilidad en mi espalda Cuando Cuando pasa eso A ver No, pues, es que Qué tristeza Que esta Esta muchacha Me haga dos movimientos Y ya creo que me va a ganar Mira este Míra ese movimiento Es que Ese movimiento no lo cree Si no, eh Ya, parce Sí A ver No puede ser No puede ser No, no No, no Juan ¡Tú! ¡Eh! ¡Ah, es como que demasiado tarde! ¡Uno! ¡Tú! Es que hacemos movimiento personal acá afuera del ring Pues mira eso ¡Pum! Ese movimiento me gusta El movimiento que hacemos afuera Me parece bacán Me parece bonito Me parece ¿Cómo se dice? Yo no sé cómo decirle Pero me parece respetable Una cosa bella ¿Se viene? ¡Adiós, nene! ¡Ay! Otra vez contra las cuerdas Se va a escapar ¡Uno! ¡Dos! Let's go Gente ¿Y ahora qué va a pasar? ¡No le vamos a dar nada! ¡No le vamos a dar nada! ¡Ey! ¡Sleep! ¡Breathe! ¡Enjoy la vida! ¡Ey! ¡Alguna interacción pues! Que es que últimamente ¡Ninguna interacción! ¿Qué dicen ustedes? Perdón Es que se me quería salir la tos Y yo no la quería dejar salir Entonces al fin como que medio ganó la tos Pero traté de controlarla Entonces por eso soné como un perro enfermo ahí ¡Jejeje! ¡Sorry! Bueno, tenemos a Regal Tenemos a Mick Bueno, ¿qué nos dice el señor Regal? ¡Qué origen! Últimamente no paras ¡Quieta! No creo que entendí que entendí la asignación Sí ¡Exactamente! Y solo es la punta del iceberg Tengo una oportunidad de oro para ti Te escucho ¿Te gustaría beber una de las experiencias más increíbles dentro de la WWE? Ocupar un puesto que te permite decidir la agenda Controlar todo el universo de WWE Y dejar huella de verdad ¿Y esa misteriosa oportunidad de oro me dejará de hacer todo eso? Desde luego Desempeñando el prestigioso puesto de ¡Manager de Rowe! ¿Pero ese no es tu puesto? ¿Qué pasa? ¿Debarte a ofrecciones o algo? Bueno Ahora que lo dices Tengo mis planes Ahí pasa ¡Ajá! Pero eso te va Que ni pinta Puedes convertirse en una autoridad de la WWE Y emplear tu talento al otro lado del Negocio de entretenimiento deportivo Si lo de organizar combates es complicado a veces Pero eso ya lo sabes gracias a tu trabajo de DVD Vamos a hacerlo No me convence Me parece que lo haces porque quieres irte de vacaciones Pero lo haré igualmente ¡Splendido! No puedo esperar a encontrar mi avión ¿Qué ganas de coger ese avión? ¿Cuándo empiezo? Bueno Yo tengo que irme al aeropuerto Así que ¿Qué tal chaviza? ¿En serio? No te preocupes Rowe se gestiona prácticamente solo Vale Bianca necesita rival para el Super Bowl Series Bailey y Becky No paran de darme lata Para que les organice combates Y los jefasos de Stanford Están muy sensibles ahora con la audiencia Pero aparte de eso ¿No tendrás que? ¿Todo eso se gestiona solo? ¿Seguro que eso es todo? Sí ¡Sí! ¡Oh, espera! ¡Ay no! ¡Espera! Charlo necesita rival para esta noche En realidad es Una buena forma de que Sientes las bases de tu gestión del robo Cada combate debe contar una historia Así que solo tienes que decidir qué quieres contar Por ejemplo ¿Vas a elegir a un nuevo talento como Nikita Lions Para que desafíe a The Queen? O alguien con quien tenga un largo historial en común Como Rhea ¿O quieres investigar el pasado de Charlotte con un poquito más? Tiene una larga historia con Natalia Incluyendo a los rivales que convirtió a Charlotte En la primera mujer en ganar todos los grandes títulos individuales de la WWE ¿Qué tipo de historia quieres contar? ¿A quién vas a elegir como rival de Charlotte? Natalia No, pero ¿sabes qué? Pongámosla contrada ¿Por qué no? Yo tengo mi relación con Rhea Pero eso también quiere decir que es una rival formidable Quiero ver la cara a la cara ¿No es una gran elección? Bueno, pues mucha suerte, confío en ti Ah, y aquí va un consejo Procúrase lo más neutral posible como Marilla A veces puedes acabar animando al talento que presenta a los de combate Casi como si fueras tú quien estuviera en el ring Ok Sí, claro, vamos a pasar a la historia Bueno, muchachos Creo que por fin pasamos un capítulo Este capítulo de la película estuvo bien largo Y al fin ni siquiera se estrenó la película Mira Hay un nuevo jefe Somos los jefes, man ¿Cómo la ven ustedes? Esto se pone interesante No sé qué opinan ustedes Acá tenemos a Rhea Ripo Bueno, gente ¿Qué opinan ustedes? Dicen que man a ellos nosotros ya pues Qué calidad, parce Ok, vámonos Es difícil, es complicada esta Eso hay que tenerlo en cuenta, gente Ay, ay, ay Muchacha complicada Va a estar bueno nuestro primer acercamiento Como jefe de Rogue O sea, es que si ven hasta donde llegan Parce, a lo bien que este para mí Sigue siendo el mejor modo de historia De muchísimo tiempo Hay que ser sinceros, gente Lástima, parce Que la gente no lo apoye Porque sea de mujeres Pero, wow Qué modo de historia más bien hecho Más completo Le ha dado todo tipo de facetas A la luchadora Ha sido muy bacano, man Ha sido, wow Una locura Muy bacano Ojalá el próximo año Hagan algo similar Y que siga creciendo En ese modo de historia, man Ahí está la señorita Charlotte La vamos a dejar Vamos a avanzar Porque ya hemos visto El combate un montón de veces Y o sea, nosotros vemos Ah, a mí me toca como Rhea Ah Intenta derrotar a Charlotte Flair Ay, lo sabía Mejor todavía, ven Oye Qué le pasó a Rhea Venga Ok, gente Yo no me lo esperaba La verdad Pero vea Más interesante todavía Es que no les digo Este modo de historia Muy bacano Hemos luchado como Como si fuéramos luchadores Hemos luchado también Con una historia En NXT Con otra luchadora O sea, a lo bien Parse Hemos pasado por SmackDown Hemos pasado por Raw Hemos hecho ¿Qué no hemos hecho? O sea, lo único malo Es que al parecer No se ganan títulos En este modo de historia Pero es una belleza No hay nada que decir No hay nada que hacer, gente Esto es una belleza Para ser sincero Oh Me sorprende Ah, pues, bebé Venga, pues Para cagarlo Chita Nice Nice, bebé Rhea, pero ¿Por qué te sale? No podemos, Rhea Pero vamos a coger esto Ah, ah, ah Que agua fiesta Parse Ay, buena patada Buena patada Está bien Venga, corazón Tómala Buuuu Dice la gente ¿Por qué? Yo sé que quieren acharnos Que la aman Que la Que la consiente Que la 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 niña Consentida De la empresa Y todo Pero Parse Hay que Hay que darle también Cariño A las que A las que Van para adelante A las que le meten El alma A las que son queridas Por el público Entre comillas Porque me están aguchando Los de Pule Planchita Rica Te gusta Te gusta, bebé Ahí está Le damos Mira pues Ahí está Tómala Ah, pero Vean la fe No puede ser No puede ser Ay, parse Ay, parse Me cogió desprevenida Me cogió desprevenida No puede ser Me cogió Súper desprevenida Hombre Yo esperando Que fuera El de El de Simplemente El del ping Ay Dios mío No alcancé Lo peor de todo Es que me podía Volar Rápidamente Usando el de Movimiento personal Ay Ay, qué mal, parse There's a new Pass Amandera Qué bacano, parse Qué bacano Me gusta Es que a lo bien Que me gusta mucho Este modo de historia Qué belleza Qué cosa bien hecha Qué cosa bonita Qué cosa preciosa, me Mg The Row Y ese cambio profesional Ay, mira Ya tiene ese traje Voy a seguir luchando En el ring Pero no podía dejar pasar Esta oportunidad Tampoco creo que Regal me hubiera Dejado rechazarla Pero ser una figura De autoridad De la WWE Parece que Una especie De ritual De iniciación Qué mala Qué mola bastante Oye Ese trabajo Es toda una responsabilidad Tendrás un montón De superstarse Escribíndote por Mb Buscándote El backstage Pidiendo favores No vayas a dejar Que la parte guay Del trabajo Te ciegue Y descuidar El curro de verdad El curro de verdad Ser GM O promotora No consiste No consiste En ir moviendo Nombres En la pizarra Y le da Rabia Entonces Es broma Me lo voy a tomar En serio Oye Vente a una grabación Y lo ves De primera mano Además No me digas Que no Molaría Verme dirigir El cotorro Por primera vez Será muy diferente A nuestros días En DVD Ok Muchas gracias Y a ver Redes sociales Será que si me empiezan A escribir Por todos lados Pues Vamos a darle Ay Qué pereza Troy Pase Ay No 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 Todo el mundo A pedir favores Qué pereza Qué dice el señor Troy Muchachos Es un día complicado Un día de junio ¿Tienes un momento? Uff Qué pasa Troy La verdad Es que no tengo tiempo Para aguantar tu tono Esta noche Estoy intentando Dirigir un show ¿Mi tono? Yo nunca daría eso Creo que estás haciendo Un buen trabajo De primero Ah Me parto Ah En serio Supongo que Ahora que parto El bacalao Tienes que hacerme la pelota No te estoy haciendo la pelota Creo que tus ideas Son la bomba Ay Pues claro que sí Pecky y Bailey Están En plan Insuprible Acostándonos Para que las elegamos Para que dispara Título de Bianca La survival series Seguro que también Se ha escrito por MP ¿Cómo quieres que lo solucionemos? Sugiere algo Dale caña a Troy Oh my ¿Por qué no les damos la oportunidad De que se enfrente Por el título? Tiene un gran combate Y servirá para resolver el problema Bien pensado Voy a prepararlo Madre mía ¿Cómo se nota la experiencia? ¿Me podrías acostumbrar A esta nueva versión En tu vida en Toya de Roy? Si ordubgarlo está de lambolesitos Pues sí de buena gente Yo no lo cree nadie Ay ahora chum Yo sí que ¿Qué quiero? No venían a luchar Vamos a decirle Qué pena ¿En serio? Pues qué pena ¿Tienes tiempo para escuchar tranquilamente mi idea? ¿Mayoría? ¿Y palés? Survival Series Por lo visto, Roe no ha anunciado ningún evento principal y Regal no tiene nada planeado todavía Así que vamos a coger el toro por los cuernos y hacer algo realmente espectacular Wargames No puedo organizar un combate de Wargames, Madshot, sí ¿Por qué no? ¿Eres GM? ¿Solo de boquilla? No, a ver, me encantan los Wargames, pero no es un tipo de combates para tomárselo a la ligera Se necesita una razón de peso Algo que valga el esfuerzo de organizar dos equipos dispuestos a destrozarse en una jaula del ring Donde luchadores se me fueron Y fui capitana de mi equipo en NXT y lo bordé Ah, vamos, que lo que vienes a decir es que tienes que estar en un evento principal Perdona Pero cuando la rebelde DVD A la que le gustaba estampar a la gente contra las mesas Se ha vuelto una santa cumplidora con las normas Ya no te interesa destrozar cosas porque sí La verdad es que sí, no es fácil de organizar A lo mejor tienes razón De hecho, lo he hecho de menos Pues que les dé a las normas, hagámonos, monta un combate entre tú y yo Podemos de esos armas megas en esa jaula Le dijimos equipo, luchamos a muerte y millones de personas nos verán y disfrutarán de la masacre Las dos somos perfectas para un wargame ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustó que en tu primera incursión como Angie Te centraran en una rivalidad archiconocida Incluso puede que Charlotte y Rhea le sirviera para cerrar viacería Lo dudo Sí, yo también, la verdad Pero puede que sea distinto para mí Siento que después de tantos años Hay muchos asuntos que tengo que zanjar con Trish No me digas Oye, al menos reconocemos que tenemos un problema Ese es el primer paso Puedes organizar un combate contra ella Es mejor si viene de ti Trish y Lira en un combate en Mayro Será todo un placer Vámonos, Lita, lo que sea lo que necesita María Hermano Organizar el combate Acaba de anunciarse esta noche En hashtag WWE Raw Arroba Amidumas Y arroba Trish Trash Tushcom No sé cómo se dice Revirar los viejos tiempos en un nuevo cara a cara Tashia Tik dice Gracias por ese combate, Ona Pero di la verdad ¿Quién quieres que gane? Yo apoyo a Lita Se me extraña ¿Qué forfusion ahora, Tashia? Yo estoy a favor de la justicia y el equilibrio Y soy totalmente neutral Total, claro Yo no puedo decir nada Así por eso Pero para que sepan Yo voy a apoyar a Lita ¡Lita! ¡Las alitas! Bueno, mi gente Espero hayan disfrutado este video En los comentarios Todo lo que quieran Que me lo vayan muy bien Que no me los pide un trae Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!